... ...observen la puerta de este piso bajo en el puente de Vallecas... ...es el número 34 de la calle García Llamas... ...no para de entrar y de salir gente... ...toxicómanos que se acercan a comprar y a consumir dentro... ...venimos haciendo un reportaje del tema de los narcopisos... ...que vienen a pillar, que vienen a ponerse, que vienen a todo... ...yo he nacido aquí, estoy hasta las narices de esto ya". El que vigila el piso parece ser este joven alto... ...está siempre cerca de la casa y en las calles de al lado... ...todas las esquinas están controladas... ...nadie pasa por aquí sin ser visto. Claro, por esta calle no vamos, esto se ha convertido en un gueto. Son muy peligrosos, claro que son peligrosos. El negocio funciona a las 24 horas, no solo en la casa... ...los toxicómanos se acercan en plena calle a los camellos... ...pero no se vende en la vía pública. ...lo siento, perdona, no, un segundo. Hola, perdona, perdona, hola. Soy periodista, journalist, journalist, periodista... ...¿podemos hablar un momento? Un momento. A estos puntos de venta en Vallecas les llaman guetos. La policía ha desmantelado cerca de 20 desde noviembre. Solo en dos operaciones se ha detenido a 43 personas... ...acusadas de delitos contra la salud pública... ...y usurpación de inmuebles. Uno de ellos es este joven. Ya le conocen. Le detuvieron en la operación policial del 23 de noviembre... ...pero solo una semana después... ...está en la calle, encargándose del negocio. Que no sale la cara de nadie aquí, ¿eh? No pasa, no se preocupe. Ni de vosotros ni de estos señores tampoco. ¿Se puede? ¿No hay problema por vosotros? La policía acaba de identificar a estos dos toxicómanos... ...en la calle San Diego. Mientras comprueban sus datos... ...aprovechamos para charlar sobre los guetos de la zona. Si no está eso, ¿dónde iría? ¿A robar? ¿A las farmacias? Es un vicio. Es como el alcohol. Yo no digo nada de los toxicómanos. Yo no digo nada de los toxicómanos. Sí, vale. ¿Será para comer? No. ¿Para comer? Te digo un ejemplo, si cierran los bares... ...¿qué harían los alcohólicos? A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué han cogido? ¿Han cogido a quién? A uno que está en busca. Tenga su documentación. Muchas gracias. ¿Cómo funciona el tema de las casas? Tú entras ahí, ¿qué? ¿Quiero tal? ¿Y tienen de todo o qué? Tienen coca y caballo. A diez pavos. ¿A diez pavos qué es la cosita? ¿Y tú cuánto te gastas en droga? ¿En droga? Lo que pueda. Lo que pueda. Te digo la verdad, para mí que es química, no es de droga y la cafeína no tiene nada. Laboratorio. Habéis sido muy amables. Lo agradezco mucho. La cara ni... Hay que ser legal y un hombre. ¿Pero me va a tirar al suelo? ¿Qué he hecho yo? Hay que hacer un tía donde, el del suelo que le he hecho la cafeína. Si me pilla con un vaso a la... le pego en los sesos y se los reviento. No me agravéis, tío. Echa pa' abajo, echa pa' abajo. Cuéntamelo. Estaban ahí en el estado, no podían tocar los gitanillos y ya. La de siempre, le ha sacado un cuchillo, ya que sé. A escasos metros de esta escena, el ir y venir de toxicómanos no para en los guetos que todavía sobreviven en Vallecas. Basta con pasear por estas calles para comprobar la degradación del que fuera un barrio tranquilo de casas bajas, al que ahora golpea la droga. Muchas viviendas permanecen tapiadas, con puertas antiocupas o todavía con los precintos policiales, pero los traficantes siempre intentan volver a entrar. Todo el precinto roto, el precinto policial... Volvieron a poner, porque ayer entraron otra vez, eh. No, ayer por la tarde ya no abrieron, eh. Pues aquí había un señor que vendía droga. Hicieron el registro y se paró un poco, acababa... Puedes entenderse. Yo te lo agradezco. Y es aquí donde dispensaban la droga. Han cambiado todos los muebles porque esto estaba bueno, bueno. Ahora esta mujer cuida de la casa hasta que el dueño la alquile. Claro, es que a este crisó no le pueden alquilarse tan fácil, ¿me entiendes? Porque es que están tocando todo. Popón y popón y quiero ponerme y dónde se vende y dónde se vende. Ya tienes que salir con el palo y decirle, pero bueno, ¿qué pasa? Le meto un palo al que sea, lo mismo hombre que mujer, a mí me da igual. No quiero que salga tu cara. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, solo quiero hablar contigo, nada más. Si eres tan amable. Un momento. Tranquila. No, no. No, no. Yo soy periodista. Yo soy periodista. Bueno, a lo mejor entran para identificar precisamente porque están metidos en una investigación, necesitan datos para más adelante. Para saludarte. Ahora, ¿cómo te planteas la vida? Yo te he salido con esto. En una época de vez en cuando me crece conmigo. Claro que me voy a salir de esto. Los vecinos creen que el negocio de la heroína se está instalando aquí desde el poblado de Valdemingómez, en la Cañada Real, donde la policía ha descabezado a los principales clanes de la droga. En esta calle. En esta calle. Han decidido señalar a los camellos para que sepamos dónde están. Ese. Era una frutería. No, ese. ¿Este cierre de aquí? Sí. Acabas de recibir un mensaje. Collado de las vertientes cerrado. Uh-huh. Otro gueto. ¿Dónde está? Arriba. Yo creo que acaba de venir la policía a presentar una vivienda. ¿Podemos ver cuál es, por favor? Si no le importa. Esta. Usted vive aquí. Usted no sabía que abajo se traficaba. Siempre había vecinos, ¿no? Siempre entraban, salían así, pero no... ¿Usted nunca sospechó que era cuestiones de droga o...? No, 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 no. La verdad que no, pero sí entraban y salían. ¿Y esta usted ahora más tranquila? Hombre, pues mucho más. Una menos, una menos de la lista. Una menos, una menos. Se va a llegar, va para arriba. Perdona, la policía ha desalojado el piso abajo, ¿eh? Perdone. Perdone. No sé si va al bajo. Sí, vengo a ver a unos amigos, a ver si me invitan a comer. Un segundito, pero la policía ha desalojado el piso. ¿Y eso? No lo sé, ha desalojado el piso. Parece ser que es un lugar donde se vendía droga, según dicen los vecinos y demás. Oye, a mí no me grabes. A mí no me grabes. ¡A mí no me grabes! ¡Eso es la mierda! ¡Hijos de putas! ¡Que vecinos son las de putas! El de la Puerta Blanca es el que me enseñó una foto y es esa. Paramos los chavales del barrio, del barrio estamos aquí, y mi familia, y hasta aquí no se vende nada. ¿Y la casa? Aquí hemos tenido problemas con la gente, problemas... Hemos dado problemas con discusiones, pero no por nada de ventas ni nada, ¿eh? Los vecinos dicen que los vecinos... Hasta que no me vean, es que no tienen nada. No tienen pruebas, es cierto, pero están vigilando. Ellos nos controlan, pero nosotros también los controlamos y esto no acaba aquí. Es una especie de marcaje de territorio, vaya, que esto es vuestro barrio, es vuestro barrio... Es nuestro barrio, es nuestro territorio, Vallecas es nuestro.